Pues con esta misma ropa vamos a salir a defender al pueblo salvadoreño y a proteger a las familias salvadoreñas de este virus. Vamos a seguir repartiendo alimentos. Y si se nos acaba el dinero, pues vamos a dejar de hacerle transferencias monetarias a la Asamblea Legislativa, que vean ellos cómo se pagan a los diputados y nosotros vamos a comprar comida para la población. Vamos a comprar medicinas para nuestros hospitales. Vamos a comprar insumos para nuestros doctores. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial. No vamos a hacer transferencias a la Asamblea Constitucional. Que vean ellos cómo pagan sus salarios. Nosotros vamos a priorizar, es nuestro deber como gobierno priorizar y vamos a priorizar los medicamentos, los alimentos y los salarios de los que están en primera línea, de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, de nuestros policías, de nuestros soldados, de nuestra gente que está trabajando arduamente para llevar alimentación, salud y seguridad al pueblo salvadoreño. Pero después de esta bofetada que hemos recibido de los otros dos poderes del Estado, no vamos a contestar, bueno, verbalmente sí, pero ese es un derecho a la libertad de expresión que no tengo yo como presidente, tiene cualquier salvadoreño como ciudadano, decir lo que piensa. Nosotros en la presidencia vamos a salir en búsqueda de una solución. Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros. Pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta, en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la sala de lo constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene. En una clara violación, y ellos serán en su momento procesados por ellos, probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy, nos han despojado de las herramientas.